Porque la más loca de todas está de vuelta Este 23 de noviembre Club Divino es Art Pop Los grandes éxitos de la diva Pop Revelación del Último Tiempo Lady Gaga y su nuevo disco Art Pop Te harán vibrar en un espectáculo divino Además, los beats que te harán vibrar durante toda la noche DJ's Dudes Nuevo Club Divino Santiago de Chile